La poca gracia del accionar de un mundo incorrecto Han detonado estas palabras y balas que recorren todo Chile En búsqueda de un país justo Toda nuestra lucha por salvar a miles de compatriotas Que su mal destino no ha sido desgraciado Y tomado en cuenta jamás en nuestra historia Recorremos Chile a pasos presurosos y adelantados Por las demandas que la sociedad ha hecho durante largo tiempo Los momentos que nos han traído de aquí Hasta este nuevo Chile que junto a la voluntad de los olvidados va surgiendo Recordemos que cuatro quintos de nuestra patria Estaban ocupados tan solo de los insolentos Y tan solo teníamos tres regiones Que hicimos de ella los últimos bastiones de los olvidados En aquellos momentos Apenas vosotros podíamos creer en los labios de esta bella causa Y ha sido gracias a todos ustedes Que en ese momento supieron escuchar El valor de las palabras Las acciones Y el peso que éstas tienen sobre nuestra sociedad Y como muchos grupos de padres Madres Trabajadores Y jóvenes Pudieron superar el miedo Que la injusticia Había creado en las calles de Chile Subieron lanzarse en esta guerra Que nos mantenía en defenso Por el abuso y el maldado Que nuestros enemigos nos brindaban Sabían sentido Espojados de la felicidad Y es por eso Que agradezco la convicción de nuestra gente Que no ha permitido más El despojo y la soledad de ellos Queremos que la gente comprenda Cuáles son las leyes de la sociedad humana Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y dejarnos de engañar nunca más Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y de cómo es la vida que podremos Y de cómo es la vida que podremos llevar adelante Y de cómo es la vida que podremos Y de cómo es la vida que podremos Y de cómo es la vida que podremos Trabajo de la Trabajo que los hijos reinarán en los pequeños puntos que ofrecen. Que nuestra voluntad se encontrará satisfecha de cómo los olvidados han hecho escuchar. Tengo fe en Chile y su vecino. Tenemos que entender que es la juventud y el pueblo que quiere una sociedad. Y que no permite. Sube de Lava. Lecasa. Lecasa. Seré de Lava. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.